Amigos, ¿qué creen? Que esta vez en 1, 2, 3, por México ¡Hay moda, señores! Venga, venga Esta vez el programa es lleno de mucha, mucha diversión Pero sobre todo de mucho amor, señores ¿Cómo? A ver, platíquenos Vean, vean cómo es el amor Nos vamos Y esto es 1, 2, 3, por los alfistas 1, 2, 3, por México 1, 2, 3, por México 1, 2, 3, por México